El nombre de Javier Peribáñez Bien, para explicar este proyecto es muy importante saber, creo yo, de dónde vengo. Y bueno, principalmente, mi carrera profesional anterior, pues durante 20 años trabajé en el mundo de la construcción y con todo lo que conlleva. Mucho estrés, yo creo que todos sabemos, os imagináis, dolores de cuello y malestar general. Como se dice normalmente, me lié la manta a la cabeza y dije, hasta aquí. Y entonces, para iniciar lo que realmente me gustara y cómo desarrollar mi siguiente carrera profesional, pues me di cuenta que me gustaba mucho el arte y el trabajo manual. Y bueno, para ello, en estos años, pues he estudiado. Primero empecé haciendo un ciclo medio y luego, como se me quedaban cortos los estudios y quería seguir preparándome y me gustaba tantísimo la madera, pues hice conservación-restauración. Y ahora, trato de lanzar este pequeño proyecto personal. Bien, es una pequeña empresa de conservación y restauración que se dedica a restaurar nuestro patrimonio, como escultura, pintura, mobiliario, etc. Aquí os muestro un poquito lo que he venido haciendo en este año y medio, desde que me gradué. He trabajado ya también en la Catedral de Santiago, en diferentes retablos y demás. También hago trabajos para particulares y os pongo así unas pequeñas muestras para que veáis. Parece que también el antes y el después es bastante llamativo y por eso os lo muestro. Unas reintegraciones de un Cristo crucificado y ahora estoy restaurando una fresquera de los años 30-40, calculamos más o menos. Y ese es el proceso que llega y cómo está actualmente. Bueno, también, como me gusta tantísimo la madera, pues también hago trabajos así de diseño. Realizo proyectos así sencillos. Que yo creo que, bueno, os pongo así un ejemplo de la idea a la realidad. Una de las cuestiones fundamentales para desarrollar este proyecto y en el que me pretendo basar es que, por los clientes particulares que he tenido, les es muy difícil encontrar una persona especializada en conservación-restauración. Entonces, lo que trato de hacer es utilizar las redes sociales. Vale, a mí me gusta todo lo antiguo, pero estoy en este mundo y quiero aprovecharme de las posibilidades que me pueda ofrecer. Ya dispongo de una página web, también estoy en Facebook y en Instagram. Para los clientes particulares, pues bueno, también voy a utilizar las nuevas tecnologías para estar en contacto permanente con ellos y que incluso puedan ver el proceso vía Skype o cualquiera de los temas que podemos aprovechar. Y para museos de carácter, me quiero centrar también en museos de carácter privado, museos etnográficos, fundaciones y ofrecer una tarifa plana de mis servicios por hora a mes de trabajo, que creo que puede ser bastante interesante. Y nada, sencillamente deciros que para encontrar una cosa hay que querer hallarla, yo estoy en ese camino. Y también deciros que, por supuesto, restauración no es cocina. Y si cuidamos nuestro patrimonio, cuidamos nuestra historia y nos cuidamos a nosotros mismos. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.